Ahora viene Ahora vienes y me pides que comencemos de nuevo ¿Acaso yo la invité a continuar con el juego? Ahora vienes y me pides que comencemos de nuevo ¿Acaso yo la invité a continuar con el juego? Tu casada, yo casado, aunque quisiera no puedo Me quisiste, yo te quise, nuestro romance fue bueno Pero dejémoslo así que ya no nos descubrieron Tu casada, yo casado, aunque quisiera no puedo Me quisiste, yo te quise, nuestro romance fue bueno Pero dejémoslo así que ya no nos descubrieron Música Extrañamente me pides que me deje dar un beso ¿Acaso no has entendido que se ha acabado todo esto? Extrañamente me pides que me deje dar un beso ¿Acaso no has entendido que se ha acabado todo esto? Tu compromiso y el mío han impedido lo nuestro Disfrutamos plenamente puertos en empelezo Pero dejémoslo así que ya salimos ilesos Tu compromiso y el mío han impedido lo nuestro Disfrutamos plenamente puertos en empelezo Pero dejémoslo así que ya salimos ilesos Música 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 Música